Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Pilar. Soy parte del team de AsaditoJS. Para quienes no nos conocen, somos una comunidad orientada a mujeres y disidencias. Damos eventos mensuales con diferentes charlas y workshops, todo de manera gratuita y abierto a toda la comunidad. Normalmente terminamos los eventos con un espacio de networking donde compartimos algo a la parrilla entre todos. Y actualmente no estamos dando ningún tipo de evento por motivos obvios, pero nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En la mayoría nos encuentran como AsaditoJS. Ahí también compartimos cursos gratuitos, sorteamos becas y más información que les pueda interesar. El día de hoy vamos a estar hablando con Mike, que es mi compañero de Asadito, dando una introducción a lo que es server-side rendering utilizando Next.js, más que nada orientado a lo que es SEO. Yo voy a dar una parte más teórica, más general, y él les va a explicar cómo llevar todo esto a la práctica. Bueno, comentamos. ¿Qué es SEO? SEO son las siglas que corresponden a Search Engine Optimization. Es el proceso que utilizamos para mejorar la visibilidad de nuestra marca en los motores de búsqueda de manera orgánica. ¿Qué es un motor de búsqueda? Un motor de búsqueda está compuesto por dos partes muy importantes. Una que sería la base de datos donde se encuentran todas las URLs y otra que sería la base de algoritmos que se encargan de rankear toda esta información. Acá lo tenemos un poco más explicado. Una vez que hay una URL nueva en internet, lo que hace el motor de búsqueda es guardarla para luego parciar toda la información y recopilar los datos. Este es un proceso que se realiza continuamente. Una vez que ya está toda la información recopilada y categorizada, pasamos a la segunda parte donde los algoritmos se van a encargar de matchear esta información según los diferentes parámetros de posicionamiento de búsqueda. Así, todo esto se indexa en los resultados del usuario según la relevancia que tengan. Un ejemplo de un motor de búsqueda es Google, que utiliza Googlebot para realizar todo este proceso. Pero, ¿qué sucede cuando Googlebot quiere rastrear nuestro sitio y este depende 100% de Javascript para ser renderizado? Bueno, a la derecha del ejemplo tenemos la imagen de cómo vería el usuario nuestro sitio y a la izquierda es como lo ve Googlebot. Googlebot no lee Javascript, por lo tanto, no puede rastrear nada y no puede recopilar información. Acá tenemos un gráfico muy similar al anterior, ya que Google se comporta como cualquier motor de búsqueda, pero podemos ver que cuando se está recopilando la información, solamente se renderizó lo que está en el HTML. ¿Por qué sucede esto? Porque Google realiza su rastreo en dos olas, o sea, dos etapas. La primera, donde ve lo que está en el HTML, los canonicals, la metadata y los códigos HTTP. Y la segunda, donde ve el contenido que es dependiente de Javascript. Acá podemos ver cuatro sitios, que serían cuatro diferentes ejemplos. Lo que está en azul es lo que rastreó Googlebot de HTML y lo que está en naranja es lo que rastreó de Javascript. La verdad es que es una diferencia enorme. Y si tenemos información importante en Javascript, se va a perder ya que Googlebot no la va a poder leer. De todos modos, a mediados del año pasado, en Google I.O., que es la conferencia más importante de Google, dieron la noticia de que Googlebot pasaba a ser evergreen. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de ese momento, Googlebot iba a poder leer Javascript en un 100%. Mostraron este ejemplo, muy similar al que yo les di antes. A la izquierda tenemos cómo el viejo Googlebot leía nuestro sitio, es decir, no leía Javascript. Y a la derecha, cómo lo leería actualmente. Entonces, ¿por qué deberíamos preocuparnos por optimizar nuestro sitio si se supone que Googlebot lee nuestro Javascript? Bueno, las métricas dicen lo contrario. En este gráfico podemos ver lo que sería desde septiembre del año pasado hasta la actualidad, un porcentaje de lo que se rastreó de Javascript en todos los sitios. Podemos ver, a simple vista, que no se llega en un 100% en todos los sitios. De lo que sería septiembre a diciembre, más o menos rosa un 60% lo que fue el rastreo de Javascript. Después, desde diciembre hasta abril, baja notoriamente hasta un 40% aproximadamente. Y desde abril hasta la actualidad hubo picos en los que llegó a un 80%, pero más que nada se mantuvo también en un 40%. Y también vemos que lo que sería del mes pasado a este, apenas si llega a un 20% el rastreo de Javascript. Por lo tanto, es un montón de información que se está perdiendo y podría ayudarnos a estar mejor rankeados. Entonces, ¿cómo se debería ver nuestro sitio? De esta manera. A la derecha es como lo vería nuestro usuario y a la izquierda, como debería verlo Googlebot. Esta imagen la podemos ver utilizando Google Search Console, que es una herramienta que nos brinda Googlebot. Lo único que tenemos que hacer es agregar un metatag en nuestro sitio y ya nos brinda un montón de información, como lo que serían métricas o también podemos ver la manera en la que nos visualiza Googlebot. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para que nuestro sitio esté más optimizado? Bueno, un punto muy importante es el tema del renderizado. La mayoría de los sitios utilizan lo que es Client Site Rendering para el renderizado, donde todo se ejecuta en el navegador del cliente. El servidor le envía la respuesta al navegador, este descarga los archivos JS y CSS, los ejecuta y recién ahí el cliente tiene lo que sería nuestro sitio. Esto hace que el tiempo de carga pueda ser un poco más alto y los expertos de SEO de Google recomiendan que el tiempo de carga de nuestro sitio sea de 5 segundos o menos para estar mejor rankeado. Acá tenemos un ejemplo de lo que sería el sitio de Delta que utiliza Client Site Rendering. Recién a los 9 segundos es que el usuario tiene una primer vista del contenido y a los 12 segundos, recién ahora, es que el sitio termina de cargarse. Es más o menos el doble de lo que se recomienda. Entonces, ¿qué sería lo más óptimo? Utilizar Server Site Rendering. Como todo está resuelto en el servidor, lo más importante es que Google Bot puede rastrearnos desde su primera ola de rastreo. Por lo tanto, va a recopilar un montón de información que es necesaria para lo que es el rankeo. Lo que hace el servidor es enviar esa respuesta al browser y ahí ya se la muestra al usuario. Por lo tanto, también nos va a ayudar a que el tiempo de carga de nuestro sitio sea menor, así también podemos rankear bien por ese lado. Acá tenemos un ejemplo de lo que sería Server Site Rendering. A los 2 segundos, el usuario ya tiene una primer vista de lo que es el contenido y a los 6 segundos es que finaliza de cargarse todo con el contenido dinámico incluido. Es muchísimo menor que el anterior. Entonces, ¿cómo podemos hacer para optimizar nuestro sitio y utilizar Server Site Rendering? Hoy vamos a aprender a hacerlo con Mike, que les va a explicar utilizando Next.js. Muchas gracias. Gracias, Pili. Bueno, creo que nos contó un montón de cosas muy interesantes y creo que la más importante para tener en cuenta es que algunas de estas cosas que están pasando con nuestros sitios, sitios en Javascript, no son intuitivas. No es normal que a una persona que trabaja como desarrollador en Frontend se le ocurra en un primer momento tratar de ver su sitio web en Javascript. Perdón, sin Javascript. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ver una web desarrollada con React, con Create React App, que es la forma más común en la que desarrollamos aplicaciones con React. Vamos a identificar este problema que nos contaba Pili recién y vamos a ver una de las tantas soluciones posibles, quizá una de las más fáciles para comenzar a implementar, que es utilizando Next.js. Entonces, acá tengo visto en este momento una pequeña página web que sería como una especie de equivalente a un currículo hecho web. Tiene algo de contenido y consume información de algún servicio básico. Si yo vengo a mi inspector y deshabilito Javascript, es algo que normalmente no haríamos. Al refrescar la página me doy cuenta que no tengo disponible mi contenido. ¿Por qué haría este ejercicio si no es algo que normalmente me interese hacer? Porque como nos mencionaba Pilar antes, es lo que de hecho hace los bots de Google cuando indexan a tu sitio. Entonces, si yo publiqué mi currículo con las esperanzas de buscar trabajo, que alguna empresa me contacte a través de la información de mi currículo y la estoy poniendo en internet, no va a estar indexada. Porque los bots de Google cuando quieran rastrear el contenido de mi web se van a dar cuenta que no estoy haciendo un renderizado del servidor. Por ende, no estoy mostrando nada en las primeras olas de indexación y no voy a obtener ningún resultado favorable a nivel de SEO. Y esto, como se darán cuenta, es un problema. De hecho, la mayoría de frameworks te dicen directamente necesitas habilitar JavaScript para correr esta aplicación. Entonces, ¿cuál es la solución? Bien, como bien lo planteaba Pigly, lo ideal en estos casos es disponer todo el contenido de nuestra aplicación desde el servidor para que cuando una persona lo consulta en el navegador tenga toda esa data disponible. Entonces, ahora vamos a hacer un poquito de código en vivo para mostrar cómo puedo tomar este sitio que ya tenía hecho en Create React App y mirarlo a Next.js de una forma relativamente sencilla. Vamos a ver algunas cosas de RIA que son básicas de los primeros pasos. Y si tienen cualquier duda, nos pueden ir comentando que de todos modos en las redes y después vamos a compartir el código para que lo puedan ver con más calma. Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a cortar este proceso donde estoy básicamente exponiendo el sitio en el navegador y voy a usar la herramienta de creación de sitios en Next. Así como Create React App tiene un código que te permite hacer como una primera versión de prueba en la cual puedes comenzar a poner tu código, Next también nos permite hacer esto con un comando que es npx.da.next.app. Y ya con esto es suficiente para crear un sitio en Next vacío en el cual podemos después volcar todo nuestro contenido. Sin embargo, al igual que otras alternativas a Next, nos permite también elegir como algunas configuraciones predeterminadas. En este caso particular, yo lo que quiero pedirle a esta instalación es que me incluya SAS para poder meter los estilos y que se vea linda mi web. Entonces, vamos a colocar que venga con SAS. Y en este momento, descarga todo el contenido del paquete, me pide que le incluya un nombre a mi proyecto, le voy a decir cb.next.dx. Y en cuestión de unos cuantos minutos va a crear el proyecto vacío. Mientras eso va cargando, yo les voy a recomendar que si quieren trabajar con Next, si quieren empezar a usarlo después de lo que les mostremos hoy, vayan a la página oficial que es vercel.com, se lo voy a dejar por acá. Donde está toda la documentación respecto al uso del sitio. A ver, aquí me cayó, fue mi página personal de Vercel. Vamos a ver, Next.js. Ahí está. Esto, perfecto. Tiene toda la documentación que hace falta para cualquier tipo de implementación en Next. Yo personalmente, todo lo que he necesitado hacer en Next hasta ahora, lo encontré siempre documentado en esta página. Es súper intuitivo y lo recomiendo un montón. Ahora vamos a ver cómo venía la instalación. Está todavía descargando un par de paquetes. Esto lo hace cada vez que arrancamos a generar un proyecto nuevo. Tarda entre dos y tres minutos aproximadamente. No es mucho más que eso. Si ya han venido trabajando antes con Frontend, probablemente hayan conocido otros productos de esta empresa como Now, que es una de las herramientas más útiles, más sencillas y más conocidas para poder publicar nuestro contenido en Internet. Y al ser Next de la misma empresa que hace Now, tienen un montón de operaciones que facilitan muchísimo publicar nuestro contenido desarrollado con Next en la plataforma de Now. Así que es súper recomendable. Bueno, ahí terminó ya de hacer la instalación del proyecto vacío. Si yo miro la carpeta, acá tengo mi proyecto en Next. Y lo voy a abrir ahora con Visual Studio Code rápidamente para empezar a migrar este contenido. Entonces, vamos a ver rápidamente qué es lo que teníamos en el proyecto hecho en React. Es un proyecto de create React. Vamos a hacer un poquito de zoom para que todos puedan ver bien. Ahí está. Es un proyecto clásico de React. Tengo una serie de componentes y tengo una página principal en la cual estaba mostrando mi contenido. No voy a profundizar mucho en React porque lo que me interesa más es que conozcamos los beneficios que tiene el framework Next. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de tomar esta página que ya estaba hecha y en la menor cantidad de pasos posibles disponibilizar este contenido en mi proyecto en Next y ver si de hecho ahora deshabilitando a JavaScript voy a poder igual ver mi contenido desde el servidor. Entonces, voy a comenzar, por ejemplo, copiando mi carpeta de componentes que me parece que es una de las cosas más importantes. A ver. Voy a pegar acá mi carpeta de componentes. Eliminamos esto primero. Estaba puesta ahí antes. Ahí está. Ahora tengo mi carpeta de componentes. Y lo que me hace falta también es el contenido de mi página inicial. Y acá empezamos a ver unas diferencias con Next respecto a quienes ya están acostumbrados a trabajar en otros contextos con React. Normalmente React te pide que para manejar distintas vistas como, por ejemplo, no solamente una página de home sino una página de quiénes somos o una página de contacto hagas toda una configuración de rutas y distintos tipos de vinculación para identificar cuáles son archivos y cuáles no y cuáles son páginas. En cambio, Next, por ejemplo, te dice no te preocupes. Cualquier archivo que tú pongas dentro de esta carpeta que se llama Pages se va a convertir en una página disponible para tus usuarios. Entonces, vamos a ver cómo lo hace en este caso. Si yo vengo a mi carpeta perdón por acá en este archivo de index que tengo disponible cuando yo haga modificaciones acá automáticamente va a quedar como una página y cualquier página que sume ahí va a estar visible. Pero antes de hacer eso vamos a, de hecho, probar que este proyecto que hicimos en Next está corriendo y que de verdad ya tiene server-side rendering antes de que podamos meterle todo nuestro contenido. Voy a venir hasta el código y lo voy a decir npm run build al proyecto ahí lo voy a compilar Vamos a darle unos segunditos no solamente hace server-side rendering sino que tiene un montón de ups acá me tiró el error a ver tiene aparte de server-side rendering tiene toda una serie de ajustes a nivel general que están súper enfocados a nivel de performance súper enfocados a que el sitio cargue lo más rápido que sea posible y súper enfocados a disponibilizar el contenido ahora sí vamos a darle npm run build Vamos a ver todo esto para por corriendo en el navegador Bien, ahí está corriendo en el navegador vamos a ver el sitio que levantamos recién vamos a darle un segundito ups, parece que tenemos un pequeño inconveniente vamos a ver qué dice ok, está buscando componentes que elimine recién del sitio como estábamos pasando el contenido no se preocupen ya lo vamos a resolver para ver bien la prueba acá está buscando este componente vamos a cambiarlo simplemente por un texto digamos que es un h1 ahí está ahí está perfecto entonces ya el sitio que levantamos con Next que es solamente con lo que viene por defecto me deja mostrar un contenido y lo que realmente me interesa validar es si este sitio se va a poder ver desde una vez desde un cuando un bot de Google intente indexarlo entonces voy a deshabilitar Javascript de nuevo y cuando recargo el sitio me doy cuenta que mi contenido está perfectamente bien disponible es decir ya podemos ver que estamos haciendo server-side rendering pasó lo con los estilos que se fueron por un segundo pero no nos preocupa ya vamos a ver eso en un cachito entonces ya sabemos que nuestro sitio hecho con Next sin que hayamos configurado absolutamente nada solamente habiendo levantado el proyecto ya está haciendo server-side rendering lo cual es súper importante ahora vamos a hacer este proceso de pasar el contenido que teníamos en nuestra página web y empezar a ver ahí cuáles son las cosas que nos ofrece además de server-side rendering el framework de Next entonces si vuelvo a mi código el mismo воды con este câmera un ataque omina la tijd Gracias. Gracias. Pueden chequear si se está escuchando la voz de Mike. Voz Mike seguí, pero por las dudas. Listo, perfecto. Bueno, entonces, dale. Ya puedo ver que el contenido está disponible a través del proyecto. Le está faltando, obviamente, el tema de estilos que no está puesto. Así que vamos ahora a hacer ese paso para que ya se vea lindo nuestra página, como se veía en el caso de Create React App. Mientras, seguimos aprovechando lo que pasa con la parte de los de service rendering. Bueno, entonces, me voy a copiar lo que me hacía falta, que era mi carpeta de estilos. Que la tengo por acá. Aquí está la carpeta de estilos, la voy a copiar. Hasta ahora, lo único que estamos haciendo es copiando y pegando de los frameworks tradicionales con los que trabajamos como Create React App hasta Next. Y hacen algunos pequeños ajustes de ubicación. No es mucho más. Y ya con eso, a pesar de ser tan poco lo que estamos haciendo, por así decirlo, ya de por sí Next está resolviendo un montón de cosas por nosotros. Entonces, otra cosa que nos sugiere Next es que para que podamos levantar los estilos de la página globales, lo coloquemos en una ubicación específica, que es este archivo que se llama app.js, underscore app, donde vamos a buscar nuestro archivo de estilos. A ver si ahí está bien. Y si ya lo podemos ver en el navegador. Parece que no lo está levantando inmediatamente. A ver. Vamos a poner bien la ruta, punto barra, ahí está, tiles, barra index, punto, scss. ¿Sí? Entonces, vamos a levantar de nuevo el sitio para asegurarnos de que esté accediendo a los estilos correctamente. Ahí está cargando. A ver, parece que no está levantando los estilos, ha sido algún tipo de error. Esto codeando en vivo siempre puede pasar. Vamos a ver qué fue lo que pasó rápidamente y lo resolvemos para poder seguir viendo el contenido del sitio. A ver. Voy a estar los estilos. Estoy pensando si me olvidé de algo. Vamos a ver si lo puedo compilar. Ah, claro. Debo tenerlo deshabilitado. Bien. Acá tengo mi sitio entonces ya completamente volcado a Next.js. Estoy viendo el contenido que tenía en mi sitio anterior. No tuve que tocar nada de React todavía. No hizo falta que me pusiera a modificar cómo están hechos los componentes ni nada de ese estilo. Porque Next.js se encarga por sí mismo de manejar toda esa parte. Lo que me faltaría ahora es empezar, de hecho, usar algunas de las bondades que tiene Next.js. Por ejemplo, si en este momento yo deshabilito Javascript, como estaba hecho recién, sigo viendo mi contenido, no estoy viendo la parte de estilos, pero eso está pasando porque Next lo hace deliberadamente para que cuando estoy en modo de desarrollo pueda actualizarse más rápidamente los estilos en vivo. Sin embargo, si yo vengo acá al terminal y en vez de ponerlo en modo de desarrollo, lo veo como se vería en producción, voy a ver que desde el mismo momento en que son renderizados los archivos en el servidor, ya tienen incluido toda la parte de estilos. Así que no va a haber ningún problema. Lo único que nos queda pendiente ahora como importante para que el sitio funcione efectivamente es ver qué está pasando con el contenido que estamos levantando dinámicamente de una API para que también esté siendo servido desde el servidor. Entonces, vamos a ver, valga la redundancia, servido desde el servidor. Entonces, vamos a ver qué pasa con ese caso puntual de ese contenido. Si yo vengo ahora y levanto la página, le digo NPM, voy a ver cómo se vería en un caso productivo, voy a ver qué efectivamente tengo mi contenido visible, tengo mis estilos, pero no estoy viendo esa información que estoy consultando a través de una API. ¿Por qué no la estoy pudiendo ver? Porque, si recuerdan, las consultas en la API se hacen a través de Javascript. Por ende, si no tengo Javascript habilitado, no voy a poder hacer eso. Pero son muchos los casos en que nuestro contenido depende de una consulta o una API externa. Así que, ¿qué podemos hacer ahí? Bien, Next nos ofrece una alternativa de consultar esa información desde el servidor mismo para que esté contenida cuando se vea en el cliente. Vamos a ver cómo se hace ese proceso rápidamente. Entonces, en este caso puntual, por ejemplo, acá está mi página de Index, solamente como viendo un poquito el código, lo que estábamos haciendo era consultar la data en una API una vez que se montaba nuestro componente. Sin embargo, Next nos va a decir, mira, es mejor que lo hagamos desde el servidor, ¿no? Y para eso, él expone un método que se llama GetInitialFront, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente yo le digo, a este componente que tengo disponible, que es la Home, quiero que le pases propiedades desde el servidor. ¿Sí? Le puedo mandar un texto, le puedo mandar una imagen, le puedo mandar una porción de código en Javascript, le puedo mandar un montón de cosas. Pero en este caso, lo que yo quiero hacer puntualmente es mandar un post de contenido que ya estaba viendo desde antes. Entonces, lo que voy a hacer es especificar que esto va a ser una función en Javascript para que haga una llamada a un servidor. Va para que diga, bueno, consulta una API, mejor dicho, ¿sí? Voy a copiarme el código con el cual estaba llamando a la API, que es este, ¿sí? Y le voy a decir que simplemente mi componente le devuelva el contenido o los valores que están adentro de esa consulta como una propiedad. Teniendo eso acá, no se falta más que yo haga esta consulta desde mi componente, simplemente hace falta que él espere que yo le pase como propiedad el valor de esa consulta, digamos, que está acá como en su proceso. A ver, entonces, ahora, voy a levantar de vuelta el proyecto. Ahí está. En este caso, aunque deshabilitado Javascript, voy a tener que poder ver disponible todo el contenido de la página web. Bien, en este caso tengo deshabilitado Javascript. Por un momento no me cargó los estilos, ahora lo vamos a ver bien de nuevo, no se preocupen. Pero ya tengo todo el contenido que estaba consumiendo a través de una API disponible desde el servidor. Vamos de vuelta a hacer el ejemplo, como se vería esto en un caso productivo. Y para que tengamos como una percepción más real de lo que estaría pasando en el navegador. Recordemos que no siempre los entornos de desarrollo locales son igual que los desarrollos productivos, pero eso es recomendable ir validando cada tanto de esa parte. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a darle npm run start. Bien. Y ahora tengo disponible mi página exactamente igual. A ver. Exactamente igual con Javascript habilitado, como es este caso de acá, en el que tengo todo el contenido de mi web, mis estilos e imágenes con Javascript habilitado. Y si lo deshabilito, ahí está, deshabilitado, voy a ver exactamente el mismo resultado. ¿Esto qué quiere decir? Que así como yo estoy disponibilizando el contenido de mi página web a los usuarios que les estoy compartiendo, asimismo también los bots de Google cuando lo indexen van a ver la misma información, lo cual va a permitir que me ranqueen más eficientemente. Y que cada vez que un bot de Windows vuelva a ver mi página, lo que haga en vez de quedarse con una página vacía, sea de hecho encontrar mucho más información y hacer que mi contenido sea de esa forma mucho más relevante en una búsqueda hecha por cualquier persona dentro de un navegador. Así como este y un montón más de features específicos que tiene NEC que están orientados a esta parte de service rendering, a la parte de performance, a la parte de SEO, son una infinidad. Yo les recomiendo que lean un poquito la documentación y por supuesto también que sigan asadito en las redes sociales, porque vamos a estar compartiendo este código en un repositorio público de Gitcap y la presentación de Pili también. Y por supuesto a disposición en ese momento de todas las consultas que tengan. Muchas gracias. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.